¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Que se特 decide! ¡Jagra! ¿Qué es lo que se dice? ¿Locen para alguien? Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El chief le dio el orden a él mismo. Helple, dijo él. ¿Estás seguro que los chicos no vinieron aquí todos los huevos? Tal vez lo hiciste. Tienes un buen humor. Voy a dejarlo en un secreto. Just entre nosotros. Muchas personas han llegado por aquí. Y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿no? No, no, no. Quería decir, la semana pasada fue a buscar por algunos hikers. Estoy seguro que lo haré tu mejor para ayudarme. La de la naturaleza Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te bebiste? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Va! ¡Va! ¡Nos vemos! ¡Va! ¡No lo metes! ¿Cuál es el tuempo? ¡No quiero comprar un parqueDid! ¡Ya, no sé! ¡Ah! 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 ¿Cómo fue que te has ido? ¡Urgh! ¡Urgh! ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¡Gracias! Uh, sorry to barge in like this. Busco a un Felicev. Vino aquí? no ¡No! ¡No! ¡No es bueno! ¡Mamá! ¡Eso es malo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!